En una aldea perdida del norte de Pakistán vive un niño afortunado llamado Amin. Es el hijo de Ibrahim, viejo amigo de tantas expediciones. Él le hizo un magnífico regalo a su primogénito varón, bautizando con su nombre a un prodigio de la naturaleza. Por él hemos viajado miles de kilómetros. Queremos ser los primeros en escalar la torre del pequeño Amin. Mientras compartimos el desayuno cocinado por el propio Ibrahim, intercambiamos noticias y divertidos recuerdos de cuando visitó nuestro país, donde amplió su arte culinario con cumbres de la gastronomía mundial, como el bacalao al pilpil o la tortilla de patatas. Y por supuesto, hablamos de lo que nos ha traído aquí, escalar la torre del pequeño Amin, Amin Brak, en su idioma, el baltí. Ibrahim nos cuenta que este año el tiempo está muy raro. El invierno ha sido seco y ha traído nevadas muy tardías, como podemos ver en las montañas que rodean Salim, el pueblo de nuestro amigo. Como nos advirtió Ibrahim, la nieve nos dificulta el avance durante la marcha de aproximación para alcanzar el lugar donde queremos instalar el campo base. Ya sabemos de nuestras anteriores estancias en el Caracorum que ningún parte meteorológico puede ser más afinado que la experiencia de estos hombres. Durante generaciones han aprendido a observar e interpretar las señales de una naturaleza tan ruda. De esta sabiduría depende literalmente su supervivencia. En vez de un cómodo espacio, donde algunos lugareños suelen sembrar patatas, nos encontramos con una inhóspita llanura helada a 3.000 metros de altitud. Pero ni el mal tiempo ni el cansancio empañan la alegría de estos momentos. Nos sentimos privilegiados al pisar este espacio solo conocido por algunos habitantes de los valles cercanos. Un conflicto territorial entre India y Pakistán hace que zonas fronterizas como esta permanezcan cerradas a los extranjeros. En su seno se esconden auténticas piedras preciosas que aguardan ser escaladas. Entre las más hermosas se encuentra sin duda nuestro objetivo, la Torre del Pequeño Amin. Bueno, yo creo que es una montaña en estas características de las pocas que quedan tan bonitas sin subir. Me recuerda mucho, por ejemplo, a los ingleses que fueron por primera vez a la torre sin nombre, que nadie le prestaba atención. Bueno, ellos se empeñaron y en dos años consiguieron subirse, ¿no? Hay pocas montañas tan bonitas que no se hayan subido todavía. Y bueno, sí, es un empeño quizá personal, ¿no? A estas alturas ya el subirse. Fue John Lazcano quien descubrió hace unos años, y casi por casualidad, el Amin Braque. Solo unos meses después, John regresó con unos amigos para intentar escalarla. Una fuerte tormenta se lo impidió, pero el Amin ya había hecho su efecto. John juró de palabra y por escrito que jamás volvería a aquella pared. Prueba irrefutable de que acabaría regresando. Esta es la tercera vez que lo intenta. Junto a John, José Carlos Tamayo y Adolfo Madinabeitia componen el equipo que abordará una vía nueva hasta su cima. Afrontarán, por tanto, una auténtica aventura que une escalada y exploración. Y el siguiente paso que tienen que dar es instalar un campo base avanzado al pie mismo de la torre. A ver, instrucciones de montaje. Mira, que de esta se montó ya unas cuantas. Encontrar la hoja de instrucciones sobre montar la tienda reconforta nuestros espíritus de natural dispersos y poco propensos al orden. Y si hay condensación de humedad, ábrase ligeramente la puerta o ventana. Eso está bien también. Venga. Ya lo sabemos todo. ¿Guten, no? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Es claro. Por ABC. Felices de que el fabricante ha pensado también en tipos como nosotros, ultimamos la instalación de nuestro espacio común. Requiere solidez para enfrentar una tormenta como las que se desatan en el Caracorum. Pero resulta que precisamente aquí, en el reino de las piedras, encontrar ahora una piedra no resulta tan fácil. Venga. Venga. Ya. Ok, ok. ¿Si ahora lo tenés en un lado abajo? No, se puede separar un pelín más. Pero no queremos perder en un vendaval lo que en las próximas semanas va a ser nuestro comedor. Sala de reuniones, cocina, biblioteca, almacén, tasca, casino, y, en fin, refugio contra melancolías varias. No, no, no habrá como que se espera. No se mete de aquí. No tiene ningún problema. Como dos colecciones de camelos. Con el problema de la intendencia resuelto, ya podemos dedicarnos de lleno al noble arte de la escalada. Nadie ha ascendido antes esta montaña ni esta vía. Lo que nos vamos a encontrar es un misterio. Por lo tanto, hemos seguido el consejo del gran escalador Jim Kaun. Cuando estés en una de las piedras grandes, asegúrate de estar equipado hasta las orejas. Mosquetones, empotradores, friens, microfriens, microfisureros, camalots, cintas, clavos, ganchos, microanclas, cooperheads, plomos... Nos preocupa la cantidad de chatarra que vamos a tener que arrastrar pared arriba. Por lo menos hay visibilidad. Mira qué bonita está la pared. Es la primera vez que se deja ver así en condiciones. Se acabaron las elucubraciones y las dudas. Las interminables horas de discusiones y teorías sobre el mejor camino a seguir. Por fin, podemos comparar nuestra foto, tan manoseada como la de la novia de un recluta, con la aplastante realidad. Ha llegado el momento de tomar decisiones que pueden ser fundamentales para nuestra seguridad. Repisas hay, todos estos que parecen unos escalones, a pillar esta baja, que toda esta zona será como lo más complicadillo, ¿no? Porque dependemos mucho de la condición de la pared, ¿no? Y luego ya a partir de aquí yo creo que entramos más en roca ya escalada, ya roca seca, ¿no? Aunque este techo que vamos a pillar aquí y este otro rezumarán agua, ¿no? Y aquí podemos montar un campamento y luego podemos seguir por este hiedro que se ve evidente y una de dos. Salemos por esto aquí que es como lo más lógico y si andamos bien de tiempo, entrarle por esta otra placa, ¿no? Entonces parece que se ve ahí alguna fisura y luego todos estos escalones hasta la cumbre de la mina. Bueno, planteamos la escalada por lo que sería el macizo más impresionante, la torre en su mayor longitud y lo más directo posible a la cumbre principal, ¿no? Y, bueno, para ello formamos un grupo lo más compacto posible dentro de lo que es este tipo de escalada de Big Wall o, bueno, pues, tanto Adolfo como José Carlos tienen, bueno, muchísima experiencia en este tipo de escaladas y, bueno, me parece el equipo apropiado para intentarlo con ciertas garantías, ¿no? Damos los primeros pasos hacia nuestro objetivo sobre una superficie tan blanca como el espacio que esta montaña ocupa en los mapas. Como muchas otras montañas del Caracorum, la torre del pequeño Amín no existe para la mayoría del mundo, pues no está medida, catalogada ni arrumbada en una polvorientalista geográfica. Quizá porque resulta difícil para las mentes cartesianas encerrar en un trozo de papel y unas tristes cifras un sueño de roca, nieve y abismo tan asombroso como este. O puede que la desmesurada mole de los cuatro gigantescos ochomiles del Caracorum, entre los que se encuentra el K2 que José Carlos ha escalado, sea capaz de ocultar a otras más pequeñas, y que se pueda ser descubiertas como problemas alpinísticos. Por fin, hemos encontrado una utilidad a tanta nieve que no sea mantenernos jóvenes y frescos. La nieve acumulada al pie de la montaña nos sirve de rampa de acceso por la que ascender con facilidad. Así, conseguimos ganar con rapidez los primeros 350 metros a la montaña. Cuando por fin alcanzamos la calidez del granito, podemos prescindir de las rígidas botas y los crampones y calzarnos los pies de gato. Damas y caballeros, comienza el espectáculo. Algunos piensan que todas las montañas son iguales. Se ha subido una, ha subido a todas. Que esto de la escalada se limita a un estúpido y fatigoso trabajo de clavar clavos en la piedra hasta que se te agoten las fuerzas o los clavos, o como se llamen esas cosas de las que nadie en su sano juicio se colgaría a cientos de metros del suelo. Los que así piensan deben tener en lo dado un vital sexto sentido. El sentido de la curiosidad. Ese corazón que agita la aventura y ha llevado al ser humano a la luna. Más allá de la rigurosa geografía que nos demuestra que no existen dos iguales, cada montaña es única, de una forma que tiene que ver con los sentimientos y emociones vividos por quien intenta llegar a su cima. En cada escalada, la tensión y el placer por vencer las dificultades que han crecido sobre las experiencias anteriores se renuevan y todo resuma a la turbadora fragancia adolescente de una primera vez. Pero en la torre del pequeño Amin, ni siquiera necesitamos recurrir a los sentimientos ni a los recuerdos. Es una primera vez en el sentido más literal. Y hoy día, encontrar algo intacto en la naturaleza resulta una fortuna que nos endurece los músculos de placer. Todo en el Amin Braque es nuevo. Por encima, nos aguarda más de un kilómetro de roca vertical lleno de problemas, dudas y misterios. Veinte días con suerte de exilio voluntario en un mundo vertical. Durante estos primeros días de probaturas y fatigosos porteos ascendemos a tientas convirtiendo cada grieta en un escalón que nos lleve un poco más alto. Pero pronto, descubrimos que no todo lo que se mueve en esta pared está empeñado en subir. Constantemente caían avalanchas de nieve y de piedras. Hombre, no te llegas a acostumbrar porque hay momentos del día que te refresca bastante la memoria. Estás expuesto a caídas y ya sabes que que un bolo de esos te puede pegar en la cabeza o en un hombro y que te puede hacer una avería. Aún más atemorizador que el mismo alud es el silencio que emboza la montaña tras su paso. Es un mutismo pétreo, mortal, capaz de ahogar el viento y aplastar la vida. Golpeas con saña el clavo de seguro y te agitas colgado de las cintas y los mosquetones sólo para hacerlo. Necesitas despedazar esa mudez opresiva con el loco tintineo del material y así demostrar a la montaña y a ti mismo que sigues ahí, vivo y decidido a continuar hacia la cumbre. Ese rumor metálico, a veces sembrado por todo el valle gracias al eco y un finísimo hilo de Ariadna que nos señala el camino en este laberíntico mar de granito son las únicas huellas delatoras de presencia humana en la inabarcable mole de la Minbra. Gracias por ver el video. Nuestra escalada continúa a buen ritmo gracias a artilugios que a primera vista dejan mucho que desear en cuanto a solidez y seguridad. La clave de un buen trabajo en una gran pared reside en el reparto de las tareas fundamentales. Abrir la vía, asegurar y portear. Sin lugar a dudas, la primera es la más apetecida. Abrir la vía ofrece un atractivo trabajo creativo de búsqueda. El segundo, asegura el que va en cabeza. De él depende que las caídas del primero no tengan más consecuencias que algún comentario mordaz sobre lo mucho que avejenta esto de escalar. Para el tercero, queda la noble tarea de portear. Noble, de noble bruto, pues a fuer de ser sinceros, es la mula del equipo. Él sube y baja por la cuerda para acarrear todo lo necesario. Claro que no todo es arte y diversión para el que escala en cabeza. Él es el primero en sentir el aluno. Un peligro que define el verdadero poder de esta escalada. Sí, había una avalancha constante que es muy impresionante. Está muy cerca, no puede haber ningún error. Y luego, todo el ruido que generan estas avalanchas, pues te impresiona mucho. Y luego, por otra parte, lo que sí había era una caída constante de piedras, hielo, prácticamente por el lugar en el que nos movíamos, ¿no? Andaban cerca siempre. Y bueno, esto te va cargando mucho. Cada alud nos recuerda que nuestra vida depende de algo tan impredecible como un cambio de trayectoria. Tal evidencia nos crea una inquietante sensación. Algo así como estar en la puerta de chiqueros con una servilleta esperando a que salga King Kong cabreado. Por fortuna, hasta ahora hemos acertado. Pero sabemos que tendremos que convivir con los aludes hasta el final. Cuando decides abrir un camino de máxima dificultad en una pared remota y extrema, sabes que los riesgos se multiplican. Pero es nuestra elección. Hemos elegido trabajar por una ruta más que por una cima y preferimos un gancho liviano a taladrar la roca. Nos gusta forzar un paso de artificial en libre al tiempo que prescindimos al máximo de las cuerdas fijas. Y después, nos sentamos a paladear un atardecer desde una maca colgados de la pared. Hemos hecho de nuestra vida un viaje de montaña en montaña. Porque sólo en ellas encontramos lo que merece la pena buscar. Fijamos la cuerda al punto más alto alcanzado y comenzamos el descenso al campo base, pues tenemos que organizar el resto de la escalada. Llevamos diez días de trabajo en la vía y hemos superado ya el primer tercio de la pared. El buen tiempo sigue ayudándonos por ahora, lo que nos alegra lo mismo que nos intranquiliza. Si de algo podemos estar seguros en el Caracorum, es de que en algún momento cambiará. Y a peor, por supuesto. Pero sobre las nubes y los vientos, todavía no tenemos mucha influencia. Así que continuaremos trabajando conforme a lo planeado. Hemos llegado al punto en el que es necesario cambiar la estrategia y la logística de la ascensión. Descendemos por la pala de nieve con un mareo en las rodillas como de marinero. Después de tanto tiempo trepando como arañas, cuesta acostumbrarse a caminar como personas. Volvemos al calor de la tienda para recapitular. Bueno, pues esto es muy desagradable. Pero por otro lado, la verdad es que si no tuviésemos ese nieve, pues íbamos a alucinar con las placas tumbadas, húmedas, como la de abajo. Pero bueno, ya ha sido una jugada de físico ahí, puntita de piel y hago un speed de vez en cuando para un poco la moral y... Sí, haces más de speed, ¿eh? Bueno, uno en cada rodillas y ya en el último largo sí, porque me cagaba ya, vamos, ya no había... Ya en la nieve. Sí, menos malo que está en la nieve. Si no, seguro que toda esa roca está ahí, vamos... A cincuenta. Suelto, ya... No, ya es una roca mala, además, de abajo. No, pero hay que subir todo para arriba ya, ¿eh? Ya mañana a ver si llegamos a la base del torreón y de allí ya... Estamos en vida aquí todo ya. Y ya nos quedamos a vivir arriba. Sí, no, que ya lo veremos todo desde otro punto de vista, ¿no? Porque ahora te entra un complejo ahí, venga, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, con una subida. Desde el punto de vista lejano todo. Ahora, complejo de camello, más que escalar, lo único que hacemos es portear. Y encima, pues, menudo terreno. Todo húmedo, todo lleno de nieve, de hielo, que se cae, que se funde, que son piedras que se caen. Sí, hoy a mí ya me ha dado un par de chuscazos, está bien. ¿Ya me habéis oído que se estaba silbando? Yo lo que hacía era pasar miedo y no tenía oídos para nada. Mañana será día de mudanzas en la torre del pequeño Amin. Del entresuelo nos trasladaremos al quinto piso. Ya no volveremos a bajar hasta el final de nuestra aventura, sea este cual sea. En esto consiste fundamentalmente el estilo de cápsula que hemos elegido para escalar el Amin-Brak. Despegas del suelo y ya no vuelves a él hasta que, bueno, o te bajes por cualquier motivo o subas al cumbre y vuelvas a bajar, ¿no? ¿Esto qué problema tiene? Que si hay algún error, ya no hay vuelta, ¿no? Es decir, solo hay un intento, solo hay una posibilidad. Somos conscientes de que se arriesga mucho optando por este estilo de escalada. Pero vivir en la incertidumbre, acercarse al filo de lo imposible, son acicates añadidos a esta experiencia donde estamos viviendo la emoción del descubrimiento y la búsqueda de nuestro propio límite. De nuevo, la mucha nieve caída nos resultará beneficiosa. Gracias a ella, no tendremos que arrastrar por la pared los litros y litros de agua que vamos a necesitar durante el resto de las jornadas que nos ocupe la escalada. Las grietas y repisas de la pared nos servirán de recipientes naturales donde abastecernos del imprescindible líquido. Pero solo encontraremos nieve. El resto de los 300 kilos de material los tenemos que arrastrar con nosotros. En una de esas pequeñas repisas, a 600 metros del inicio de la ascensión, decidimos instalar nuestro primer campamento en la cara noroeste de la Pimbrac. El mercancías de las 4 y 10, cargado de rocas y nieve, se despeña a nuestro lado, indicándonos que hemos elegido bien el emplazamiento. El montaje requiere mucha concentración. Todo debe estar asegurado a algún anclaje, desde la botella de agua a los martillos, pues cualquier pérdida aquí ya es irreparable. Y nos queda toda la pared por delante. Con la cabeza fatigada de tantas incertidumbres y el cuerpo casi sin baterías, esperamos la noche. Entonces, solo tres tímidas linternas darán fe de que estamos aquí, en ningún sitio. Por delante, nos esperan muchos días de duro trabajo. Después de cenar papilla para bebés, nos iremos a dormir sobre un trozo de tela colgado a cientos de metros del suelo. Aludes, tormentas y piedras volantes amenizarán nuestros sueños. ¿Se puede desear una vida mejor? ¡Ahora! 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 Tres luces en un inmenso telón negro. Apenas somos eso desde el pie de la montaña durante la noche. El espeso telón lo han tejido nuestros miedos e incertidumbres mientras la escalábamos. La amanecida nos devuelve nuestra quimera. Un sueño como una montaña. Un gigante con nombre de... Una descarada luz golpea la nieve para avisarnos de que ya no caben más excusas. Es hora de levantarse y volver al trabajo. Aunque basta una ojeada 500 metros sobre el suelo para convertir al más gandul en el obrero del mes. En tervedor, afiladas agujas de roca y abismos escalofriantes. No cabe ninguna duda. Estamos en uno de los valles más perdidos del Caracolón. Pero, ¿por qué? Buena pregunta, querido Watson. Mientras preparamos el té, recordemos las razones que nos han traído hasta aquí. Todo comenzó hace unos años, cuando Apo Mohamed, un viejo pastor y cazador de la aldea de Cande, le mostró una soberbia mole de granito, oculta en un valle, no menos desconocido, a su vecino y viejo amigo nuestro, Ibrahim. Fue el propio Ibrahim quien la bautizó como Amin Brak, la torre del pequeño Amin, en honor a su hijo. Hace unos días, el abuelo Mohamed vino a visitarnos a nuestro campo base durante una de sus cacerías. Y entonces, pudimos recordar juntos aquellos tiempos cuando Ibrahim y él compartieron por primera vez con nosotros la belleza de la Amin Brak. Ibrahim sabía lo que hacía enseñándonos aquella torre virgen sin un buril que mancillara su piel de granja. Elemental, querido Watson, ¿qué otra cosa podríamos hacer más que lanzarnos a su escalada? Es muy posible que el abuelo no acabara de entender por qué le dábamos las gracias. Al fin y al cabo, solo nos había enseñado una piedra inútil. Pero ya se sabe con estos extranjeros. No conocen ni lo que vale una cabra y pierden el tiempo trepando montañas sin más motivo que volverse a bajar. Felizmente condenados por nuestros instintos a vivir una experiencia tan áspera como imborrable, llevamos ya varios días escalando la torre del pequeño Amin. Resulta muy estimulante la sensación de ser el primero en palpar estas grietas que solo la mirada de unos pocos afortunados ha acariciado antes. Nos hemos propuesto trazar una ruta directa que recorre la pared noroeste de la Amin hasta su cumbre. 1300 metros de pura verticalidad que nadie ha recorrido. No sigues a nadie ni te apoyas en la memoria de otros para avanzar. Abres con las manos el camino intuido por la mente. Metro a metro, ganamos la partida a unos muros impenetrables y enigmáticos. Los tres que formamos la cordada, estuvimos siempre de acuerdo en que el estilo para escalarla debía ser digno de esta montaña. No podíamos insultar su grandeza y esplendor, comportándonos como unos gamberros, taladrando y fijando cuerdas sin ton ni son. Así pues, optamos por un estilo arriesgado que reduce la posibilidad de cumbre en aras de una mayor limpieza y compromiso. Conocido como cápsula, consiste en vivir en la roca, retirando la cuerda fija que nos facilitaría una hipotética retirada y el suministro. Nos hemos convertido por voluntad propia en náufragos en un universo mineral. Cortamos las amarras con la seguridad del campo base para vivir colgados sobre la mimbrac todos los días que necesitemos para llegar a la cumbre. O todo el tiempo que podamos aguantar si algo se tuerce. En las grandes paredes, la habilidad natural, tan apreciada en la escalada deportiva, no sirve de mucho. Aminbrac y sus gigantescas hermanas exigen técnica, destreza, voluntad de hierro, costumbre de vivir durante días con el vacío entre las piernas y capacidad de análisis para tomar las decisiones acertadas. En definitiva, experiencia y unas gotas de talento. La torre del pequeño Amin añade a la envergadura y la dificultad de las más grandes paredes una complejidad más. La altitud. La cima del Amin se encuentra a unos 6.000 metros. Esto supone realizar un gran esfuerzo suplementario en un lugar donde el organismo recibe la mitad de oxígeno que a nivel del mar.